Hola, ¿están listos para convertirse en una máquina de quemar grasa con la dieta keto? Soy Andrea Ricaño, nutricionista y te voy a ayudar a conseguirlo. Si estás viendo este video y aún no tienes muy claro de qué trata la dieta keto o cómo empezarla, no sé qué estás esperando para ver mi serie de videos sobre el tema en el que te explico sus pros y sus contras y los pasos que debes seguir para hacerla. Te los dejo por aquí y en la descripción del video para que estés súper preparado. Pero si ya los viste y quieres empezar a hacer la dieta o ya has empezado, imagino que ya sabes que si la haces correctamente tu cuerpo empezará a quemar grasa y físicamente notarás el cambio. La teoría la tienes, pero vamos a ver, ¿a quién no le ha pasado que a veces vemos un tutorial que parece todo muy fácil y cuando nos ponemos a hacerlo llegan las complicaciones? Seguro que a todos. Y yo no quiero que te pase eso con esta dieta, por eso te propongo tres cosas. La primera es que prestes mucha atención a este video porque te enseñaré paso a paso cómo puedes armar tus propios menús keto, de una forma muy fácil. La segunda es que te suscribas a mi canal y si quieres a todas mis redes sociales para que no te pierdas ningún video. Y porque si tienes dudas me las puedes preguntar dejándomela en los comentarios. Y la tercera es que te quedes hasta el final del video porque te contaré una sorpresa que he preparado para hacerte aún más fácil la dieta. ¿Trato hecho? Vamos entonces a la primera parte. Para que lo tengamos todo muy claro, hagamos un breve repaso. La dieta keto funciona gracias a que con el tipo de alimentación que haces reduces la cantidad de glucosa en sangre y por lo tanto el cuerpo empieza a oxidar la grasa para utilizar los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Para que esto suceda es importante que tengamos en cuenta la cantidad de nutrientes que consumimos. O sea, que no nos pasemos de carbohidratos, pero que a la vez haya un balance de proteínas y grasas. Esto puede sonarte un poco complicado, pero mi intención con este video es que puedas incorporar la dieta keto de la forma más natural y fácil posible, sin que tengas que dedicarle mucho tiempo a contar los macronutrientes. Hoy tendremos que ponernos a trabajar un poquito. Una vez teniendo lo de hoy, te será más fácil hacer la dieta. Lo haremos por partes. La primera consiste en crear unas listas de alimentos para identificar qué alimentos están permitidos y cuáles no. Teniendo esto, la siguiente parte será conseguir la fórmula para crear menús. Verás que es muy fácil. Empezamos con la lista de los carbohidratos. Te recomiendo hacer tres columnas. Una donde irán los alimentos que no debes comer, otra donde escribirás los que puedes comer con moderación y la última que será los alimentos con carbohidratos que podrás comer con mayor frecuencia. Mucha gente cree que esta es una de las partes más complicadas de la dieta keto, porque como ya sabrás, los carbohidratos están presentes en una gran mayoría de alimentos que solemos comer. Y por otro lado, no debemos pasarnos de los 20 o 50 gramos diarios dependiendo de lo estricta que la hagas. Así que lo primero que debemos hacer para tenerlo todo más fácil es identificar los alimentos que contienen carbohidratos. Déjame ayudarte con eso. Tienen carbohidratos los cereales, como el trigo, maíz, avena, centeno, arroz, etc. Y por lo tanto, también los alimentos que contienen harinas de estos cereales, como el pan o la pasta. Todos estos alimentos contienen gran cantidad de carbohidratos. Así que como te podrás imaginar, todo lo que son cereales o derivados, mejor ponerlos en la lista de lo que no se incluye en esta dieta. Inspírate y escribe todos los que se te ocurran. También tienen carbohidratos las legumbres, como las lentejas, los frijoles, los garbanzos, habas, etc. Y aunque estos alimentos también tienen proteínas, es mejor que les digas adiós por el tiempo que haces la dieta. Así que igual se van a la lista de lo que no. Otro grupo de alimentos que también tienen carbohidratos son los lácteos. Aunque también tienen proteínas y además el macronutriente que más nos interesa para la dieta keto, las grasas saludables. Así que estos no desaparecen al 100% del menú. Yo te aconsejo que evites el consumo de leche o si la consumes, lo hagas en poca cantidad. Tú decides si la pones en la columna de los alimentos a evitar o en la de los alimentos ocasionales. Respecto al yogur, prefiere el que tiene mayor contenido de grasa, o sea el griego. Y evita los que tienen azúcares añadidos, que generalmente son los de sabores. Recuerda que mientras más natural sea, mejor. Y por último los quesos. Mientras más fresco sea el queso, tiene mayor contenido de agua y de carbohidratos y menor cantidad de grasas. Así que para la dieta keto es mejor que consumas los grasos como el manchego, gouda o parmesano. Estos ponlos en la lista de los que podrás consumir con mayor frecuencia porque su contenido de carbohidratos es poco. Si quieres saber más información nutricional sobre los quesos, te recomiendo que veas este video a partir del minuto 2 y 40. De momento hemos hablado de los cereales, las legumbres y los lácteos, pero nos quedan dos grupos más que tienen carbohidratos. ¿Se te ocurre cuáles son? Uno es el grupo de las frutas, cada una con una cantidad diferente de azúcar. Entre las que más contienen son el plátano, el mango, los dátiles, la piña y la manzana. Estas mejor que las pongas en la lista de lo que no. Y las que menos contienen son las bayas como las moras y los cítricos como las mandarinas o el kiwi. Así que con la dieta keto sí podrás comer fruta, pero elige las que tienen menos carbohidratos. Ponlas en la lista de los moderados y recuerda que no debes pasarte. Para que tengas más claro qué frutas puedes comer, recuerda que he hecho una lista de alimentos y su cantidad de carbohidratos que puedes encontrar en la descripción de este video. Si aún no las has descargado, te dejo el enlace aquí abajo. Y el último grupo es el de las verduras. Estas tienen carbohidratos pero en menor cantidad. Y es recomendable que no las quites de tu alimentación porque tienen muchas vitaminas y minerales y serán tu fuente de fibra. Además de que te ayudarán a sentirte satisfecho cuando comas. Pero ojo, la patata no entra en este grupo por contener almidón. Esta sería mejor que la evites por un tiempo. Así que inspírate y escribe en la lista de alimentos permitidos las verduras que más te gusten y algunas otras que no sueles comer pero que puedes incorporar a tu dieta. Puedes ayudarte con la lista que imagino ya fuiste a descargar. Ahora bien, estos grupos de alimentos que les acabo de mencionar lo que tienen en común es que son alimentos naturales. Pero es bueno recordar que la mayoría de los industrializados también tienen carbohidratos. Desde la bollería hasta alimentos que no te imaginarías, como por ejemplo algunos embutidos o salsas. Si no te quieres complicar mucho, opta siempre por alimentos naturales. Aunque si quieres comer algún industrializado, sería bueno que revises la etiqueta y valores si vale la pena invertir tus 20 o 50 gramos de carbohidratos al día en algo industrializado. Entonces, haciendo un resumen, los carbohidratos que podrás comer en mayor cantidad son las verduras, seguidas de las frutas y los lácteos. Pasamos a la siguiente parte de la lista. La proteína y grasa. Aunque son dos macronutrientes diferentes, en los alimentos es raro que se encuentren separados. Así que la lista que haremos de proteína serán alimentos que también contienen grasa. La proteína la encontramos en alimentos de origen vegetal como las legumbres, que ya mencionamos antes y si recuerdas, la habíamos puesto en la lista de la que es mejor evitar. Y las dejaremos ahí porque por cada 100 gramos de, por ejemplo, lentejas, hay 16 gramos de carbohidratos. Y si estás haciendo la dieta muy estricta, casi cumples con la cantidad diaria recomendada de carbohidratos y es mejor repartirlos en otros alimentos como las verduras o la fruta. La proteína también la encontramos en los alimentos de origen animal, es decir, en el grupo de los lácteos que ya hemos hablado y clasificado antes. También en el huevo, que es un alimento muy completo y que puedes poner perfectamente en la lista de los alimentos permitidos porque su cantidad de proteína es alta y es de buena calidad y además tiene grasas saludables como ya te conté en este video. Te recomiendo que lo veas para que conozcas más datos curiosos y su información nutricional. También tiene proteína el grupo de los pescados y mariscos. Estos puedes ponerlos igual en la lista de los alimentos a consumir. Yo te recomiendo no excederte en mariscos y mejor consumir pescados. Los blancos son los que tienen menos grasa y los azules, como el salmón o las sardinas, tienen más grasa, pero saludable y necesaria para esta dieta. Por último, el grupo de las carnes rojas y blancas. Igualmente son alimentos que puedes consumir en la dieta, aunque te recomiendo que evites las carnes muy grasas. Mejor consumir la grasa por otras fuentes. Antes de pasar al otro grupo, me gustaría que en la lista de alimentos a evitar pongas los embutidos, porque como ya te dije, muchas veces no sabemos de qué están elaborados y si en su composición hay carbohidratos. Recuerda siempre que es mejor una alimentación natural. Ahora la última parte de la lista, las grasas. Hablaré de alimentos que contienen en su mayoría grasa. Añade a tu lista de alimentos permitidos los 7 alimentos que aparecen en este video. Ahí te explico por qué se consideran grasas saludables. Entre ellos están el aguacate, que aparte de rico te dará mucho juego en la preparación de tus comidas, el aceite de oliva, esencial para cocinar o aderezar, los frutos secos y las semillas. Incluyelas en la lista y mientras más ejemplos pongas será mejor para hacer variadas tus comidas. También puedes añadir a la lista otros alimentos como bacon o tocino, que es mayoritariamente grasa, nata o crema, aceite de coco y mantequilla. Bien, la primera parte ya la tenemos hecha. De momento hemos creado ya la lista de alimentos permitidos y me imagino que tienes identificados los que sería mejor no comer. Si tienes algún alimento que crees que no hemos incluido en la lista y no tienes muy claro en qué parte debes ponerlo, déjamelo en los comentarios. Es importante que veas que esta lista es temporal, durará solo el tiempo que hagas la dieta keto y tú decides qué tan estricta hacerla. Los alimentos que has puesto en la columna de alimentos evitar no llevan un no rotundo. Podrías incluirlos en la dieta, pero consiente que tendrías que sacrificar otros para no pasarte de carbohidratos. Tú valóralo. Por ejemplo, si tienes muchas ganas de comer un pedazo de pan, puedes incluirlo, pero quizá ese día tendrás que reducir el consumo de verduras o fruta. Como te dije, tú valóralo, porque esto puede hacer que el volumen de tu comida cambie y que tengas más apetito o tentación de salirte de cetosis. Así que como sugerencia adicional, ten a la vista un papelito donde tengas escrito tu objetivo para que te motives y te esfuerces un tiempo. Será poco tiempo y los resultados serán mejores. Después de tener las listas, la siguiente parte será aprender a usar la fórmula para crear Menusketo. Pero como no te quiero saturar, que por hoy ya tuvimos suficiente tarea, lo dejaré para el próximo video que lo tendrás muy pronto. Así que suscríbete para que no te lo pierdas. Pero antes de irme, ¿te acuerdas que habíamos hecho un trato? Lo primero era que te quedaras hasta el final y aquí estás, así que cumplo la siguiente parte y era la sorpresa que he preparado para ti. Si quieres que tu proceso durante la dieta keto sea más fácil y no tener que ponerte a hacer listas ni menús, he puesto mi reto de un mes con dieta keto en superpromoción. Te doy todo el material que necesitas para que no tengas que preocuparte por nada y lleves la dieta de forma natural. Te dejo la información en la descripción del video. Y mientras llega la siguiente parte, si tienes dudas, estás a tiempo de escribirme en los comentarios. Si te gustó el video, dale al botón de me gusta, compártelo con tus amigos y conocidos para que sea más fácil hacer la dieta keto y seguir aprendiendo juntos. Recuerda, invierte en salud, cuida tu dieta. Por cierto, si quieres seguir informándote para tener una vida más saludable, puedes seguir viendo videos aquí abajo. También seguirme en las redes sociales o visitar mi página donde encontrarás dietas o podrás pedir una consulta conmigo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!